Manuela va muriéndose entre las lagunas del pensamiento Manuela es ternura y paz tiene la sonrisa color del tiempo Manuela va a cantar juntando flores y sueños de algodón de algodón Manuela va a cantar ella despierta en mí la pasión de amor Manuela va mirándome ella no imagina que yo la quiero Manuela es ternura y sueños de algodón 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 y sueños de algodón Manuela es ternura y sueños de algodón Manuela es ternura y sueños de algodón Gracias por ver el video